Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas es un instante Vivir de sueños es lo verdadero Dulce paloma de mi alma sueño Que se hizo realidad Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Son tantos recuerdos Te llevo conmigo De esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras vidas No hay amor más grande que el que yo te he dado Y hay hombre que te ame como yo te he dado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Pues ni la muerte, no es ni la muerte, habrá de separarnos Dulce paloma de mi alma sueño Que se hizo realidad Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía y amiga Mía Mía por siempre, solo mía Mía por siempre, solo mía Gracias.